Vuelve a competir en los Oscars la realizadora Catherine Bigelow, quien se alzó con la estatuilla en el año 2008 como mejor directora por la película Tierra Hostil. Esta vez se presenta en esta gran fiesta del cine con la película titulada La Noche Más Oscura. Víctor Álvarez nos cuenta más de esta controversial cinta, muy buena por cierto, en nuestra serie especial Camino al Oscar. El filme que describe la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden es una combinación de periodismo, documental y ficción de casi tres horas con el que la cineasta repasa el trabajo de 10 años de la CIA para dar con su paradero. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el hombre más buscado fue el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Para la directora Catherine Bigelow, que nació y se crió en Nueva York, la película es la respuesta a todo ese dolor y sufrimiento de millones de personas. Los actores del reparto, Kyle Chandler y Jennifer Ailey, aseguran que el guión ya estaba previsto y que la cineasta solo ha querido contar lo que pasó. Para los que piensan que ha sido muy precipitado adaptar un hecho tan reciente a la gran pantalla, pues solo los invito a que le pregunten al público que ya la ha visto, porque les puedo asegurar que no es lo que esperan ver. La trama no se inclina a un lado solamente de la historia. Cuenta los hechos de una forma imparcial para que cada cual saque luego sus propias conclusiones. La actriz ganadora del premio Globo de Oro como mejor interpretación Jessica Chastain interpreta a Maya, una gente de la CIA con muy poca experiencia, pero con gran tenacidad y dedicación. Desde que leí el libreto sobre mi personaje, me sentí honrada a cómo interpretar a una mujer como Maya, héroes anónimos que marcan la diferencia. También fue un honor trabajar bajo la dirección de Catherine Bigelow, por quien siempre he sentido gran admiración. Para terminar, la película recrea la operación que llevó a cabo un grupo de las fuerzas Navy SEAL del ejército de Estados Unidos que rompió la noche del primero de mayo de 2011 en el complejo de Abbottabad en Pakistán, donde se encontraba el líder de la red terrorista Al-Qaeda con su familia y donde fue asesinado. Lo que admiro de Catherine Bigelow es que ha logrado llevar ese momento histórico lo más humano y real posible. Y creo que la película no se basa en alabar la parte americana. La crítica puede darse cuenta que fueron muy explícitos en las escenas sobre la técnica de interrogatorio mejoradas, incluyendo los métodos de tortura, una práctica desesperante, pero son para escenas que eran necesarias para contar en la pantalla toda la historia. Varios miembros del Senado de Estados Unidos aseguran que el filme retrata erróneamente la tortura como elemento integral para conseguir las pistas que llevaron a la muerte de Osama Bin Laden, alegando que no es más que una dramatización. Será el espectador al final quien juzgue por qué esta cinta ha recibido cinco nominaciones al Oscar y por qué es la película más polémica y controversial del año. Víctor Álvarez, Televisión Martí. Interesante. Polémica y controversial, pero muy, muy buena. Sobre todo si a la persona le gusta ese tipo de tema. Claro que sí. Muy interesante ver cómo fue el que encontraron a Osama Bin Laden. Algo que pasó hace poco tiempo, pero que de aquí a unos años será algo histórico definitivamente. Y más que esta película ha sido dirigida por una mujer, ¿no? Entonces, muy bien. Muy buen punto ese, Vanessa. Mañana les hablaremos de otra cinta nominada a la codiciada estatuilla en esta serie Camino al Oscar. Que por cierto, los Oscars son este domingo, no se los piensan. Bueno. Así concluye, amigos, esta edición de Antena Live. Recuerden que pueden ver Televisión Martí las 24 horas al día en nuestra página web martinoticias.com. Hasta mañana. ¡Gracias!